Lecciones de la Biblia a continuación Ni al mar, ni a los árboles Hasta que hayamos sellado en sus frentes A los siervos de nuestro Dios Esta semana estudiaremos un tema muy interesante En lo que Apocalipsis nos está enseñando De la preparación del pueblo de Dios para su segunda venida Se llama el sellamiento Esta introducción del sellamiento la voy a dar todos los días Para que quede claro que es El sellamiento es un proceso a través del cual El pueblo de Dios será vestido con el carácter de Jesús Con el fin de prepararse para la última crisis Y estar listos para la segunda venida Eso es el sellamiento Tener el carácter de Jesús No nos perdamos en los detalles Y en tanta cosa de los símbolos Sino en el punto central Aunque explicaremos los símbolos Nos encontraremos con vientos Con ángeles que detienen los vientos Con un sello Con un número 144.000 Y con las características de ellos Las iremos estudiando Durante todos estos audios Pero no perdamos de vista El punto central que es el sellamiento Hoy veremos esto de la contención de los vientos Dice cuatro ángulos de la tierra Porque por supuesto Se refiere a la concepción Que había de la tierra En el tiempo que Juan escribe Era cuadrada y cuatro ángulos Y describe como que cuatro ángeles Están deteniendo vientos Y que nos soplen sobre la tierra Se les da una orden Por favor no suelten esos vientos Hasta que hayamos terminado un proceso Que se llama sellamiento En la frente Cuando hayamos terminado ese proceso Les vamos a decir Ustedes pueden soltar los vientos Todo esto es un símbolo De que los ángeles hoy Ayudan a Dios A mantener el control En el mundo ¿Qué son los vientos? Bueno Los vientos siempre han sido Símbolos de problemas Símbolos de dificultades Usted puede ir Al libro de San Mateo Cuando Cristo dice Los vientos Vinieron sobre una casa Y sobre la arena Mateo 7.26 Y los vientos soplaron Y tumbaron la casa Y también puede ver Referencia de los vientos Como problemas En Jeremías 23.19 Y en Oseas 13.15 ¿Qué es lo que hay aquí? Gracias a Dios Que en medio de Las injusticias Y de lo que sucede En este mundo Los ángeles Son los canales A través de los cuales Dios protege a la tierra Los vientos son problemas Hay muchos problemas Que quieren venir sobre ti Recuerda lo que dice Juan 10.10 El ladrón Que es el diablo Vino para matar Vino para hurtar Y vino para destruir El Salmo 91 dice Que el ángel de Jehová Acampa en derrededor De los que le temen Y los defiende Tienes un ángel A tu cuidado Lo que está diciendo Apocalipsis 7 Es que van a venir Terribles problemas Sobre la tierra Más de los que están ocurriendo Y cada día será peor Pero la garantía del cielo Es que los ángeles Están en el control Los ángeles están cuidándonos El punto es Yo estoy ubicado En el lugar donde el ángel Me puede cuidar Yo estoy teniendo Un tipo de relación Con el Señor Que facilite la protección Que Dios quiere darnos Los ángeles Nos cuidan al manejar Nos cuidan al ir A nuestro trabajo Son los encargados De protegernos De todo mal Y de todo peligro Lo que aquí encontramos Es que antes Que el sellamiento termine Tu ángel Guardián Te va a cuidar Él trae el poder de Dios Él es el encargado El encargado de Dios De cuidarte Así que No te preocupes Por más que soplen Los vientos en tu vida Cerciórate De que estás del lado de Dios Y que tu ángel Pueda acompañarte Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones